¿Cómo limpiar el colchón? Es probable que te preocupe más lavar la sábana, fundas y otra ropa de cama periódicamente que hacerte cargo de la limpieza del colchón. Es verdad que puede resultar incómodo, sobre todo si tienes que limpiar el colchón de dos plazas o si tienes uno de resorte. Es por ello que en este video te enseño algunos trucos para limpiar el colchón de una manera eficiente y fácil. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Limpieza periódica del colchón. Como un simple hábito de higiene más, sería bueno realizar una limpieza periódica del colchón. Es necesario ventilarlo, darle vuelta y acabar con posibles ácaros y otros huépedes indeseados del colchón. Para ello, es conveniente realizar una limpieza cada 15 días o una vez al mes. Una de las tareas básicas de mantenimiento del colchón es aspirar el colchón de ambos lados. De esta manera te deshace del polvo y de los ácaros acumulados en su superficie. Es la mejor manera de eliminar potenciales agentes causantes de alergia. Además, siempre es bueno ventilarle el colchón a la luz directa del sol. Número 2. Limpiar mancha en el colchón. Una de las cosas aparentemente más difíciles a la hora de lavarle el colchón es deshacerse de los distintos tipos de manchas, sudor, líquidos derramados accidentalmente, manchas de orina, etc. Sin lugar a dudas, hacerse cargo de esta tarea puede parecer poco alentadora, pero tampoco resulta ser tan complicado como creemos. Número 3. Eliminar manchas superficiales. Si bien al producto de limpieza específico, uno de los métodos caseros para limpiar las manchas del colchón más simple es utilizar bicarbonato de sodio. Para ello, será necesario que utilice un tamín para espolvorearlo sobre la superficie del colchón. Luego, solo tiene que dejar que el bicarbonato absorba la suciedad de las manchas y el mal olor durante algunas horas. Finalmente, restará aspirar el colchón. Número 4. Manchas profundas. Si en cambio quieres deshacerte de manchas que no se han quitado con el procedimiento anterior, es hora de una limpieza profunda del colchón. Afortunadamente, el procedimiento es sencillo y muy económico. Para comenzar, nos haremos con una botella rociadora o spray en el que pondremos un tercio de vinagre diluido en agua. Debes rociar la mezcla sobre la superficie manchada y dejarla durante unos 5 minutos. A continuación, toma el tamín y pon el bicarbonato de sodio encima de la mancha antes de rociar con vinagre y deja que actúe. Una vez que la mancha está seca, tiene que aspirar el colchón para quitar todos los restos de bicarbonato y seguramente la mancha habrá desaparecido. En el caso de que la mancha siga allí, utiliza ácido bórico en polvo o borat que encontrarás en cualquier farmacia o local de venta de producto de limpieza. Deberás aplicarlo sobre la mancha antes de rociar con vinagre, usando una esponja para hacer la limpieza en forma circular hasta que las manchas desaparezcan. Por último, deberás volver a pasar la aspiradora. Es recomendable asearle el colchón cuando haya buen tiempo y esté soleado, ya que de esta manera el colchón secará más rápidamente. Número 5. Limpiar la funda del colchón. Si tienes un colchón con funda o cobertor, será necesario hacerle una limpieza a fondo. Para limpiar la funda del colchón, debes ponerla a remojar durante algunas horas en agua caliente con una taza de vinagre y un par de cucharadas de bicarbonato de sodio. Luego debes secarla al aire libre. Por último, para rociarla con agua de colonia o esencia para perfumarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!